Para que baile, barranquilla, Santa Marta y Cartagena ¿Cómo dice? Con José Hito, Martínez, allá Sueña, sueña contigo mi corazón Voy a mandar un saludo para mi valedor Alberto Buenavides Alias El Gato, donde quiera que se encuentre Con todo ese amor de Betty Para mi valedor Alberto Buenavides Si queda en amor Dios, el gato es para ti ¿Cómo dice? Y queda el viento temblando todo en la arena ¿Qué cosa? De verano se leen con aquella Despierto y mi almohada le duele a aquella vera ¿Qué qué? Donde un hombre fue herido por su gran amor ¡Albert y Corahujo! ¡Albert y Corahujo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Dime qué es lo que quieres dueño de amor Alma de rosa roja noche de abril Puedo entregarte lo sella de mi Susa albacheco Albarlo Ajoel Albaquero Casi guapos Y queda el viento temblando solo en la arena ¿Qué qué? Dice siete por tres de quino Como Pedro con el inculco La siguiente acarita La conga de corazón Dime aquella vera Donde un hombre fue herido por su gran amor Eso nos llevará a tiernos Para el tierno de Culhuacán ¿Cómo dice? ¡Ajá! Y gozaba conmigo Patos y oces Orejas y mi piernitas Zaguanes Rodelas Barrio Pobre Chamacos de Satanás Chicas llamados Sueña Sueña Mi corazón El viento tiembla en la arena Y se reviste el camino Con mi amargo destino Sueña Ya llegó ya la seña Ya llegó la Yesenia Para Yesenia ¡Vámonos! ¡Ajá! ¿Cómo dice? Para sonido, fuerza, patancera Allí en la río blanco ¡Ajá! Y ahí va el perro de la granada ¡Ajá! Para Vicente Ahí va para Veneña Marisa Para el Pipe ¡Vámonos! Sueña Mi corazón Soñando contigo estoy aquí Lema de mi sonido ¿Cómo dice? Sueña Mi corazón Cielo de mi gran amor imposible Pero tú nunca Cielo de mi ser Raúl Colonia en agua Cielo de mi ser Cielo de mi ser Cielo de mi ser Cielo de mi ser Bueno, pues hoy Tenemos un saludo que dice la conga y nada más El lore, el risos, dados de Morelos Queremos saludar a quien placoso Hoy nos acompaña el cabina La big mama, la mamazota Para el vicos, el pop, el teto, sonido, la rosa ¿Es la rosa o la rosita? La rosita, porque está chiquita Ahora chiquita Ah, te trae ganas Bueno, pues esto es solo para el sonido de la rosita De parte de Sonido Ecos que ya me lo afloja Tenemos saludos, dice Solo para la familia Flores Rodríguez de Texcoco Y los idienes Eduardo, Ronaldo, El Diego, Roel, Carlos y René Espejel Rosaura de Texcoquito, El Bello Qué bonito este Texcoco Tenemos saludos para la big mama Y su sobrina, la pequeña Iris Valeria Con permiso de ustedes, vamos a hacer un preámbulo Vamos a hacer un espacio Vamos a bailar Este tema nos dice Una grabación que se hizo ya éxito en el YouTube Vamos a bailar El tema nos dice si la vieran Y va dedicado muy inocencial para Daniel Olguíforo Peñoncito Va dedicado muy inocencial para la gente de la pueblería y barrio Que nos tiene el tema de su piel Vamos a bailar El tema nos dice Vamos a bailar sabroso Ahora sí, de aquí para el real El tema nos dice Si la vieran Allá Sabroso Ese tema como le gusta a mis aigados No sé que es de la raza Ese Miguel Sabroso Si la vieran Chani el elegante Esa noche ¿Cómo dices? Chani el elegante Esa es la candela Ahí vieran aquel ingrata ¿Qué cosa? Esa que vivió conmigo Sabroso La que hundó otro marido ¿Qué cosa? Porque yo no tenía Para Fernando Venado se trata Para Mario Chinejique La que hundó otro marido Porque yo no tenía Tequila Ahí vieran como anda Con la misma ropa anda ¿Qué cosa? Con la misma ropa anda Compadre Y ese capo Ni no plata Oye, ¿cómo dice? Ay, si la vieran Como anda Con la misma ropa anda Sabroso Con la misma ropa anda Compadre Dice don Pedro Colga Saludo para El seguidor del perdido Allá 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 en la pradera Para la mujer Para Matanzas Cuba ¿Cómo dice? Allá Para César y los gachanas Chanchas Allá Uchi Chiqui Chiquiego Cagis César Wendy Armandito Su jefa El Padrito Colonia Montesuma Alá Lástima Mala volverla Para Julieta y Romeo Vamos Con la misma ropa Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre El Simpon El Torpita Y ya se está poniendo Sabroso Sabroso Ese caballo El Chimisco El Chimisco El Caballito La Postiza Gatos Toda la banda de la alcancía Allá ¿Cómo dice? Ese Chetos Gatos de la sociedad Sabrosos Allá Para Pacho La Sexuera Beto y Eli Lexis Yuz Un abrazo Vamos a bailar todo el mundo esta noche Para Fernando Para Gailo De Cusario Nostri Toda la familia caballero Vamos Familia Samañego Siempre la conga Oscar Uriel Román Freddy Ver Andrés Para Alfredo y Nadie Vamos Para Quique Su papá el señor Ariel Su mami Erika Banda Burra Toda la familia Olvera Porque yo no tenía más tequila Y era como banda con la misma ropa anda ¿Cómo dice? Con la misma ropa Para el Cacharco Siete Vientos Ay, si la vieran como banda Para el sonido casi Vamos Con la misma ropa anda Que padre Y ya se está poniendo pata ¿Cómo dice? Allá Dice Ponte el tema de Dos Almas Toda la banda burra Allá Amarillo y Mordicia Chica Yambao Chamaco Césaraz Bato Cerea Barrio Pobre Padre de Napa Lástima Peti el Omerillo El Perrido Deambulando por el centro Y dice Padre Isaventor ¿Cómo dice? Que acabaste Cabo de Veda Ese Caracol Lástima Mada El Burro Banda Burra Deambulando por el centro Allá Allá Para el Yesenia Cabo de Veda Cabo de Veda ¿Cómo dice? Con la misma ropa anda Compadre Todos los anunos Con la misma ropa anda Allá Hay chica Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo pata ¿Cómo dice? Ese Caracol Banda Burra La Orozo Ahí va para mi niña Marisa El Pide Alán el Pagarito ¿Cómo dice? Dice 7, 14, 21 Como Pedro Rodríguez Y la coña Ninguno Con Caguas El Dientes El Giovanni El Blanco El Ludo Rebaragó Me llega a los baños Y vieran aquella ingrata Esa que vivió conmigo La que junto a otro mar ¿Cómo dice? Porque yo no tenía plata El Morro El Caracol Esa que vivió conmigo La que junto a otro marido El Canicota Porque yo no tenía Banda Burra Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre ¿Qué qué? Cintia Esmeralda La pequeña son Chavaritas del Sabón Lexus Yus Adriana Cojito Aponiendo Coyeca Peti Eli Mala Fernanda Y Fernando Orozco Y Fernando Orozco Mala Fernanda Mala Fernanda Que acabaste Cintia Que acabaste cagueda Lástima Mala Volverla Te van volando Por el centro Y dicen Pa' mis aventas ¿Cómo dice? Que acabaste cagueda Y si la vieron Como anda Con la misma ropa anda ¿Qué cosa? Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo Ese caballo Chivistis Y ahí Doña y el caballido Junior Pura Algancina Y ya se está poniendo Como dice Mi compadre el caballo Sabroso Ocho Ese pite Un chingayani oyes Ese pite El pajarito La mariza Es la novia Integrante de la banda Ocho Como dice Si la vieron Mi Pedro P Bueno pues un saludo para el Perrino O la organización Calacas Hoy presente Queremos saludar al Perico Y toda la banda de la RN Anexo 7 Para el Perico Solo para el Luigi Y los 15 de Cuernavaca Para el Lossi Solo para el Spire Para el Pingüino Y la banda de la ¿Quién sé qué dice ahí? Para la banda del Bosque Guillo, Tata, El Mau y El Caribús Para el Chilis, El Nalo El Teto, Señoni El Capo, El Ver, El Juan El Alvin, El Buine El Lula y la familia campeona Para José También Olguín Desde hace 12 años La conga de corazón Representando En América Latina A nuestro pueblo Su bandera Tenemos un saludo para Charlie El Elegante Y la que dice La Candelosa Para Soy La Candela Y Charlie El Elegante Son esencialmente Para El Galucha Toda la organización Que nos acompaña En este programa Toda la organización Chicos malos Tenemos un saludo Dice para El Quirico Para Karina Y sus peques Joshua Venados de Drazán Dice La cumbia de los almas Para la banda burra Si no cambiamos los temas Van a decir Que siempre lo mismo Y siempre lo mismo Y pango lo mismo Dos paquichas Se estudiamos Bueno Vamos a recordar Esa grabación Que bonita grabación Ese tema Del señor Antonio Cartagena Un salcedo De Perú Y voy a dedicarlo Para el socio De la Panamericana Voy a dedicar Ese tema bonito Para todos los enamorados Le voy a pedir Al maestro de iluminación Que nos ponga Luces tenis Maestro bonitas Al maestro De la cámara de humo Échele humo Pinche cabezas O que me cobre doble Por favor No puede ser Si o no Oye Me compro una máquina Padrota Padrota Bueno Maestro Un corazón grandote Allá en la pantalla Si eso Siste en amable Vamos a bailar Este tema clásico Al ritmo de la salsa Se llama Tú eres Mi propiedad privada Vamos a empezar a bailar Antonio Cartagena Para el socio De la Panamericana Que bonito tema Este tema que nos dice Mi propiedad privada Allá Oye lo que dice Para el socio De la Panamericana Vámonos Allá Esta noche para Alma Campamento Todos se pude La conga de corazón Para que sepan todos Que tú me perteneces Con sangre de mil duela El pachito El negro Aqueles de colones Todos los carguachs Aqueles de colones Que sepan que tú eres Mi propiedad privada Oye lo que dice Que no se atreva nadie A mirarte Con ansias Oye lo que dice Para ser de todos Respetable distancia Para Samanta y Andrea Que es mi pobre alma Familia caballero Contreras Quien se desvela Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Esa noche para el negro Porque siendo tu dueño No me importa más nada Como dice Que la muerte es solo mía Mi propiedad privada Sabroso Que la muerte es solo mía Mi propiedad privada Ya lo sabes mujer Muchacha Tú eres mía Para las pequeñitas Valeria La Big Mama Y Placosos Eternamente Muchacha Que no se atreva nadie A mirarte Ese compacto Ese compacto Se basa El reclusorio norte Conserve en todo Para El Jairo Para Fernando Que mi pobre alma Toda la familia caballero Yo eres de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Como dice Porque siendo tu dueño No me importa más nada Que suerte es solo mía Mi propiedad privada Mi propiedad privada Que bonita canción Echale pa' atrás Para mi compadre El vieja Sesosa Para Nadia Para la señorita Cari La conga de corazón La conga de corazón La conga de corazón Es la sangre de mis velas Con ansias Y que conserven Para El Grastor Y la escuela de estilo Palvanita Palvanita y el pepino De Cidades Locas Resuerza de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Como dice Porque siendo tu dueño No me importa más nada Que verte es solo mía Mi propiedad privada Como dice Que verte es solo mía Mi propiedad privada Esa noche Palazzo Madre es el sabor Ya lo sabes mujer Adriana, Eli, Lex y Zeus Torros que locos Peros muchis Y el yo Keo, Keito, Bento Es mi zombi Chaparritas del sabor Muchacha Como dice Que no se Es chica Allá en la chamizar Ambrose Y que conserven todo Esa noche me hice ahigado Los hombres de negros Que mi pobre alma Serga La conga de corazón Ese crema Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Como dice Porque siendo tu dueño No me importa más nada Oye cabezas A poco chicas Ahora ya no veo a la gente Por tu culpa Propiedad privada Que verte es solo mía Si mi propiedad privada Para que sepan que tú eres Si mi propiedad privada Yo quiero que todo el mundo Te respete Si mi propiedad privada Para que sepan que tú eres Pero que tú eres mujer Si mi propiedad privada Con mucho, mucho amor Tú lo vas a saber Para ver a ti Betty Rafa Barrio Pobre Para ver a ti Para ver a ti Homero El perdido Amarillo y Mordicia Para darme Llegan los socios de Santa Julia El bebé Q Ocis Santa Julia Te lo digo, te lo digo Que por siempre serás Serás, 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 serás Serás mi amada tuve Con mucho, mucho amor Ay, cuando nunca mi vida De amarte dejaré Ya tú no sabes Oye, como dices Para los hermanos reyes Para los hermanos reyes No, 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 no La, 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 la Arra deren La, 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 la La, la, la De amarte Reyes La, 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 la La, la, la La, la La, la, la La, la la La, la, la Este es un rito, rito de esclavos que encienden sus amores Se escuchan gritos, arden las velas y lloran los tambores Es noche de orgía, furia de fuego, de agua al diente y de mujeres Fuerte a Carabía, donde los negros aplacan sus placeres Bueno, me soy Tenemos saludos, dice Para los hermanos Reyes, saludos para toda la familia Rodríguez Tenemos saludos a la familia Flores de Texcoco y la banda Burra Saludos, dice, para los gallos de la Colonia Pencil, para Gatos de la Asunción, La Alcancisa, Palapa Toda la banda fantástica del Peñón de los Baños y el Perro de la Granada Tenemos un saludo para el cenizo, el pequeño Noé, toda la banda Burra, la conga de corazón Tenemos saludos, dice, próximo a una invitación Próximo 8 de marzo, ahora le falta, ponle poquitito a la mitad Próximo 8 de marzo, sonido Pancho en la calle de Morelos Próximo 8 de marzo, sonido Pancho en la calle de Morelos, Carnaval 2014 Dice, para Juanito y los Siete Vientos Para Diego, para Alonso, para Alberto, la familia Pérez, allá en Noma Bonita, Ayotla y Zapaluca Salud para El Bomba, para Gabriel y Randy, la gente de la Colonia Patiblan, la gente de la Arracona Dice, desde hace 20 años, la conga de corazón, la gente de Chamisal y el famoso Chita Para Ángel y Gabriel, allá en Ciudad Mesa, siempre el sonido heredero, siempre la conga Continuamos en este programa Tenemos saludos para El Jairo y para Fernando, Siete Vientos Venados de Trasdal, El Jairo y El Jernado Para El Jernado, toda la organización Venados de Trasdal Bueno Conseguen, estamos cambiando el programa para que no digan que siempre ponemos lo mismo y lo mismo y lo mismo Vamos a bailar, ese tema sabroso, esa grabación lleva por título La Reina Tropical Vamos a bailar, con sabor a Colombia Sonido, la conga Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso, ese tema que nos dice la Reina Tropical Escucha la voz, escucha lo que dice Tapores Oye como dice Esa noche nos acompañan Cañas Y su esposa Sonido bandango colombiano Como dice Corena De mi jardín tropical Como dice Y ayuda a tu piel Con la brisa del mar Échale el sabor Allá Incosible De existir tu mirada Allá Allá La padece en tu cuerpo Y es una trópica Sabroso El baile de la cola Que guerra te enviará Para Ibarra Edna Adrián Y pedí Y guandar Gabi De su risa a la vela El Eduard Yo quisiera probar El Pacho Y es tu En Álvaro La reina La tropical Amores Para Braulio Chetos de la 182 Tomás Y el Cacalate también ¿Cómo dice Baila Oye que cumbia Palomerito La linda Beli Rafa Es Emanel Vaya los amores La reina Tropicana Para la familia Garrido Cinco de mayo Corros Vaya Vaya Hay algo para mi niño Uriel ¿Cómo dice Vaya Morena Ya digo el Richard Deja ti tropical Los zorros Y ayuda a tu pico La china Por la pista del mar Para el parque Y para el Richard Y su sosa Resistir tu mirada Llego la banda de Prados La padeza en tu cuerpo Diosa tropical Uy que pinche que ni Para la china La zona Amores Prados en ATP Allá Por tu peca Y su rítmico andar ¿Cómo dice De tu risa La perla Yo quisiera robar Esa noche Nos acompaña El club de vino Matancera Vaya morena Vaya La tropical Oye que sabor Échale a los amores Échale a los amores Bótalo con pancabante Cuidado Oye como dice Para Paco y Pancho Llego la gente De San Pablo Esa noche El payasito campuño San Juan de Radomón Prisinal 7 De mi jardín tropical ¿Cómo dice? Te ayuda a su piel Ese chilo Y su esposa Imposible Resistir tu mirada Y no amar Qué bonita cumbia La padeza en tu cuerpo Diosa tropical ¿Cómo dice? El rey ven de la sola Siempre caminará Ajá Para el tierno De los ojos rojos Y su ritmo Anda Pinchaygado Santa María Tomatán De tu risa La perla Allá en los culoacanes Yo quisiera robar Esa noche Los suavecitos Poca sensual Morena Diosa trópica Échale pa' atrás Échale pa' atrás Allá Oye la voz Esas son las cumbias Que le gustan a Yesenia Morena De mi jardín tropical Y ayuda a tu piel Con la brisa del mar Sabroso Imposible Para la familia Garrido Resistir tu mirada Esa china Esa china Prado CKTV La madre De tu cuerpo Toda la banda Tropical Zorro El bebé De brisa La cor Esa sosa Esa tarta Esa es gado Los zorros Prado CKTV Por su fe Hermoso Que baila Sosa Ambroso Rítmico andar Esa pide El pajarito Alá Tornas El edicto Toda la familia Romero Toda la familia Romero Sabroso Sabroso Huevones Y delicados Bailan los sabores Bailan los pacalantes Toda la banda Calacas Todos los valederos De la pena Calacas Valederos De la pena Bota los viajadores Oye como dice Corena De mi jardín tropical Que qué Que qué Me ayuda a tu piel Por la vista del mar Échale el sabor Imposible Resistir tu mirada Y no amar La carece en tu cuerpo Diosa tropical El rey ven de las olas Que se acandillará Por su freca hermosura Y tu rítmico andar De tu risa a la perla Cero para el chile El lalo El lalo El dedos El dedo El dedo Juanito Chavo Yadri Pablito Agüero El dedo Lalo Andy El venado El pegajoso Lelú En su memoria Toda la familia Campeona Allá Oye como dice Sabroso Toda la familia Cedillo Cuara Cachorro Memo Esos y la coca Aquí en la calle En el zapata La comer La comer La comer Juego Quimó la cantera Baña La comer La comer La comer La comer La comer La comer Buenos días Nos acompaña Mi gran amigo Richard La comer Hoy viene Concesosa Cordial saludo Para toda la organización Enseñados los zorros Allá en bra Enseñados en Catepeco Cordial saludo El asiento Diré No se puede Estar Tranquilo Me diré Por qué Tenemos saludos Dice Muy inesencial Para el super niñote Para Norma Para Richard Para Pozo El famoso Congumbrado Catepec Por siempre Para siempre Sonido la conga Dice Dios mediante Nos vemos dentro de un año Todos los días De 19 19 de diciembre Nos vemos allá Con mis llegados Los zorros Allá en bra Catepec Queremos saludar A la familia Cedillo Alguara Alcachorro Y al Memo Siempre eco Siempre sonido A la conga La gente que nos acompaña De la calle de Zapata Saludo para Iván Para Edgar Para Adrián Para Eleni Para Javier Para José Para Eduard Para Yael Para Pancho Para Álvaro Para Rami Para Hermane Para Paulio Chetos De la 182 Saludo para Goya Para la Goya Jackson 100% San Juan Dice Donde tocaste Ah sí Ya me acordé Tenemos saludos Para el sonido Oso Latino La gente de Catepec Saludo para el patas De la Río Blanco Queremos saludar Dice para la Pirinola De Azcapotzalco Un saludo bien esencial Y bueno Vamos a bailar sabroso Este tema Nos lo han solicitado Desde hace como media hora Y hasta ahorita Vamos a complacerlo Vamos a recordar A una orquesta De Venezuela La Cosa Nostra El tema nos dice El tema nos dice Se llama y se titula Dice Complácenos con La Cosa Nostra Y también anótate Por ahí El tema De la Salsa Tabaco Para los amigos De la mueblería Del barrio De Elil y Anita Vamos a bailar Ese tema Nos dice La Salsa de Venezuela Para recordar La Cosa Nostra Oye lo que dice Hijo que canción de Amazonita El tema nos dice Se llama y se titula Con la orquesta de Venezuela La Cosa Nostra Se llama y se titula Si pudieras Allá Échale sabor Allá Dice Escucha la letra Escucha lo que dice Allá Échale sabor Vámonos Si pudieras ¿Qué cosa? A la luna A la luna Llegué Y a las estrellas S.K.L.E. Siete vientos Si el tiempo Me dijera Donde yo Vuela encontrarte ¿Cómo dices? Yo quisiera No perderte Allá Y buscarte Vida mía Yo te pido Para Carmen de Isaacalco Y los hombres de negro Allá en la Vicente Guerrero Vámonos A mi lado ¿Cómo dices? Yo Te quiero ¿Cómo dices? Yo Te adoro Vida mía Oye Que sabor Ahí va para la joya Yaxo Allá en San Juan Banditán Ambró Desde que tú Te marchaste No puedo vivir Y sin ti Ya llegó el fuerte Vatos locos Algo para el fuerte Y su ojo de camica Ambró Vatos locos Ambró Ese cochito Vuelveme Oye Mira por la noche Mamacita No puedo dormir Vuelveme Yo siempre Te adoro Y nunca Tú estás ¿Cómo dices? Vuelveme Para la presa Y dame Y se la doctores Allá Sonido Timbalero Ese cuan Choconga Vámonos Ahí va para el chino Y sus compañeros Allá en la bodega 180 Burros Échale pa' atrás Échale pa' atrás Échale pa' atrás Allá Que chula canción Para el chino Y su esposa Con mucho amor Vámonos Para Ale Aimei Gatti Pancho Panaburra Allá Si pudiera ¿Qué cosa? Rejuntarle Allá A la luna Para José Ángel Y Gabriel Todos los alazos De Chimalhuacar Y Matanzas Uva Donde yo Pueda encontrar ¿Cómo dices? Yo quisiera Allá Ese pide El pajarito Y buscarte ¡Hala! Toda la gente de la racona ¡Vámonos! Yo te pido Yo te imploro Ya llegó el chocorral Si tú vuelvas La conga de corazón La conga de corazón ¡Vámonos! Yo te quiero Oye lo que dices Yo te adoro Vida mía Vida mía Para José Daniel Olquín Hoy y siempre presente Desde hace 12 años No puedo vivir sin ti Vuelve a mí Le preguntaba a la luna Y a las estrellas Por el Vuelve a mí Para Maribel Vuelve a mí Gerardo Martín Esteban Vuelve a mí Alejandro María y Bernardo El Freddy Vuelve a mí Toda la familia Sevilla Y nunca tú estás aquí Vuelve a mí Échale el sabor La salsa de Venezuela El perro de la Granada Concho de la Progreso Paco de la Pensil La banda de la García Charlios de la Pensil Oye como dicen Para Marillo y Mordicias Barrio Pobre Para Curcio Balambitino El caballo El bebé Y Marinas de la Paz Para Parola Con todo su amor de Gabriel A Sacidad Mesa Ese changuito Gordo Luis Y el compadre Todos mis haigados San Juan de Aragón Los dones Échale pa' atrás Échale pa' atrás El último cachito Allá Balzanizo El burro El caracol El blanca Pepi y el canicota Reyes 14 Ana Areli Azizena y Facundo Para Iván Poncho el Loco Pancho el Loco Mauricio Arias Toda la banda Toda la banda Toda la banda A la luna Y a las estrellas ¿Cómo dice? Y si el viento Me dibera ¿Dónde yo Pueda encontrarte Yo quisiera No perderte Y buscarte Vida mía Yo te envido La muñeca Lexis ¿Cómo dice? Esa noche para el gallo Y su muñequita De pastel La conga De pastel Ambrós Vida mía Para la chiva El grec Allá Para el socio De la panamericana Ambrós Allá Para Alejandro Lupa Molero Le preguntaba A la luna Y a las estrellas Por mi mujer Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve, vuelve ¿Cómo dice? Vuelve a mí Oye mira por la noche Mamacita No puedo dormir Vuelve a mí Yo siempre te pienso Y nunca tú estás aquí Vuelve a mí Échale sabor Para Sonido Fuerza Matancera Allá en la Río Blanco Para Mario, Chilo, Jique Choco El alcohol Ale Sergio Colón y Pulsora Para Giovanni y el viernes Allá Échale sabor Oye como dice Allá Los suavecitos Allá Para que hermano Dragones de laquiles Cerlas Y sellados Allá Sabroso Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Si pudiera Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Y es un amor de espléndide 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 El Leonora para mí es una flor Para Alejandro Echoa Y es un amor de espléndide Y es un amor de espléndide Que jamás lo olvida Tiene una hermosura bella Que jamás olvidaré Y es un amor de espléndide Como ella se ha penetrado en lo más hondo de mi alma Como ella se ha penetrado en lo más hondo de mi alma Cuando no te veo Leonora, tú proyendo la calma Ay mira Leonora, ven acá Ay mira Leonora, ven acá Dame un abrazo de verdad Chulo el acordeón, chulo el acordeón Y ahora, oye lo que dice Y viene Pedro Alaya El enano de la tumbadora Ahora, ahí viene Dale a la tumbadora Puro Colombia Colombia chiquita Colombia chiquita Me preguntan mis amigos ¿Quién es más? Juanita, Lorena y Gilberto No saben lo que es loco niño, ni saben lo que es amor No saben lo que es cariño, ni saben lo que es amor Ay mira Leonora, ven acá ¿Cómo dicen? Dame un abrazo de verdad Ay mira Leonora, ven acá Se va la cumbia Dame un abrazo de verdad Allá Chula la cumbia Allá Es el oro Cuidado Cuidado Allá A chingase el Irving La condena El Irving es el que está moviendo las luces Entonces no le vamos a apagar al otro Ay con las manos como si fuera la pinche fiesta de este pueblo manito Bueno me soy Tenemos un saludo para Gerardo Que nos acompaña en ese programa de dos esenciales a la Gerardo Tenemos un saludo Ay mira ¿A quién se parece? ¿No te suena? Sí Mira Bueno Tenemos un saludo dice para el chile mercador René Espegel Familia Flores Rodríguez y la gente de Texcoco Texcoco allá por donde los ojitos Qué bonito se ven desde allá arriba Vamos a mandar un saludo para los ojitos Ah también Digo a decir una cosa pero no mejor no Un saludo para los ojitos Qué bonito se ven desde donde viven los ojitos Saludo para los mapas unidad de Garia Dice Pedro porque somos sus ahigados El poncho y el chabelo La gente de Azcapotzalco Nos piden el tema de mil años Saludo para las chicas Las chicas de los tonis Como siempre las son bien caballerosos Para Hortencia, para Gaby y para Violeta Ellas son las esposas de los tonis Y la organización de San Juan de Aragón Saludo para mi niño el cachorro Tenemos saludos Dice Para el chaparro Todos los calacas De la cuchara del sabor Para Manuel Rafa Merito Para Luis Arabel El perdido Para Linda Ay fíjate quién está chiblando Qué bonito chibla Para Mérady Y el barrio pobre Colonia Moctezuma Con mucho amor Dice Para Marvin Para el chino De parte de Viviana Con mucho amor Para Marvin y chino De parte de Viviana La banda burra Para Disco Richard Que viene desde Valle de Chalco Tenemos un saludo para Alonso Para Diego Para Alberto Familia Pérez Sonido Arcoir La conga de corazón Dice Buenas noches Tocayo Pedro Perea Compláseme con la canción De quisiera regresar a ti Para mi hija Con mucho cariño Amor y respeto 71421 Como Cocaua Ninguno Hoy presentes en este programa Para el payasito Capullo De San Juan de Aragón Para Ángel Para Gabriel Para Monse Para Paola Para Vivis Sonido Matanzas Cuba Tenemos saludos Para el bola Pañales Al huacaco Saludo para El chaparrón Chacalón Y los rudos De la pastora Bueno pues continuamos En este programa Queremos saludar Dice A Eh ¿Cómo dice? Para los carnales Buena onda El estilo Y Anita Los amigos De la mueblería Del barrio Tenemos saludos Para Ramón Saludos a Román A Miriam A Chupón A Panchita Familia Corona Familia Samaniego Para Mariana Dulce Lupita Para Lola En su memoria Familia Campeona Si es Lola O Lula Algo así Familia Campeona Queremos saludar A Club de Baile No vean A Club de Baile Dice Sonido Bombolayé Ahora si Ya lo entendimos Para Sonido Bombolayé Bueno Vamos a bailar Este tema sabroso Que va dedicado Para los amigos De Sonido Bombolayé Que hoy nos acompañan En este programa El tema nos dice Para recordar La orquesta Despacho Galar El tema que nos dice Hoy para recordar Una cumbia sabrosa Que se hiciera éxito En aquellos años Con Roberto Perea Y Don Pabrito Perea Sonido Arcoíris Vamos a recordar Este tema que nos dice Se llama y se titula Vamos a recordar La orquesta De Pacho Galar El tema nos dice La cumbia Concierto Allá Sabroso Ay cabecitas Es el soñón Te puedo decir Échale humo Por favor Vamos a bailar Allá Sabroso Ya llegó Sonido Aventurero Vámonos Allá Comía concierto Allá Ya llegó Sonido Aventurero Allá Valcaldicia Chicos malos Valle de la Paz Peñón de los Baños Peñón de los Baños Peñón de los Baños Peñón de los Baños Allá Sal Esa noche Con el Tres Y la China Allá Con la banda de bravos Sabrosos Allá Para Nayeli Brian Caco Dania Fernández Freddy Yuli Anel Alfredo Román Muriel Toda la familia Somaniejo Hijos de la Verdo Vaya Ese gato Bajo se ha coronado Mis hallados Ese tema para mi niño Reyes Toda la banda burra Siempre Arcoiris Arcoiris Y naturalmente Lips Pedro Pérez La Cuna Y hay ganos hermano Cheo Hermano Cheo Allá El Bomba Gabriel Randy Colonia Panditlán Allá Echale pa' atrás Echale pa' atrás Sonido Matanzas Cuba Discomoving Caracas Todos los Alaskas José Ángel Gabriel El Quijín Allá Sabrosos Charlie el Elegante Soy la Candela Allá Chabrosos Por eso me gusta venir al Peñón Por escuchar la música de Pedro Cogra de corazón La mamazota Que flacosos Mirón las Diablitas Todas las Diablitas de Palma Ciudad Mesa Salud para el Martínez El Pestañas El Mancha Pagos de Coronado Lips Pedro Pérez La Cuna Cumbia Concierto La Cuarta Lemosa Allá ¿Cómo dices? El Martínez El Pestañas El Mancha Pagos de Coronado Lips Pedro Pérez La Cuna Ese chido Para Echini Cestosa Rafa Pagos de Coronado La Pequeña Mera El Lido El Omerito Para Marín Y Mordizia Vamos a bailar sabroso La Cumbia Concierto Lips Pedro Pérez La Cumbia Para Luis Aver La Pequeña Mera La Linda Colonia Porque Suja ¿Cómo dices? El Camino 7000 Loco 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 Allá Sabrosos Barrio Conguelo Barrio Pobre Saludos a los recién casados Ni ha llegado la vieja Y hoy se esboza Nadia Vámonos Allá Sabroso Sabroso Oye como dices Allá Esa noche mi niño Daniel Olguín El Vato Toda la tropa carbonera Las congas de corazón Para el señor Sonido Sonido La Cumbia Concierto Para la buena Que anden Sabroso Sabroso Barrio de la Asunción El último cachito El último cachito Sabroso 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 El todo El win El bebé El voa Uvas La Cumbia Concierto La Cumbia Concierto Tatu Chucky Toda la banda lisa Para la paz Yacu 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 Sabroso 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 Se va la cumbia La Cumbia Concierto Para Iván Adrián Edgar Solo para el chulo El perracín El arón El irby El cucho Chucho Limpios El chiquilín El tieso El veto Pablo Diego Ulises Paulino Edri Lolli Daniel Correa Braya Jorge Chicos malos La Cumbia 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 La Cumbia